Hola, mi nombre es Carolin Javis, el Presidenta Nacional de las Guías Fiscados, y les envío un afectuoso saludo desde la lucha de San Andrés, diciéndoles que todos estén bien en sus casas y en sus familias. Hoy afrontamos un cambio en nuestras vidas, pero como guías Fiscados debemos agradecer por todo lo bueno que tenemos y verlo como una oportunidad de reflexión y memoramiento que nos permita aprender y superar esta situación para ser cada día mejores y regresar con más fuerza, más preparada y con grandes planes para hacer de nuestra comunidad y nuestra ciudad y nuestro planeta un mundo mejor para todos. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones.